No. Entonces le faltaban los piños. A ver, que teníamos 8 años, ¿vale? ¿Y tu primer beso qué? Fue muchísimo más tarde. A los 9. Sí, jugando con Jenna. A la cadena. Yo besaba a alguien que luego la besaba ella y ella por fin me besaba a mí. ¿Y quién era el otro alguien? Su hámster. No. Sí. Dios mío. Ya. Ha sido increíble. Ha sido maravilloso. Queda menos de una hora para que amanezca. Fuguémonos. Escapemos juntos. Eso nunca funcionó. Mira cómo acabaron los montes con los capuletos. La casa no vale fudelocos. Pero él no se fugó por amor. Se fugó de la cárcel. ¿Y bodas de sangre no acabó bien? ¿Qué haces? Quiero aprovechar el poco tiempo que nos queda. Eres mala. Muy mala. ¿Por qué? Porque no me quedan con mamás. 10 con 50. Sí te acabo de mandar un mensaje, qué rápido. ¿Has visto cómo soy el más rápido? ¡Nick! ¡Nick! ¡Nit! Operación denegada. ¿Cómo? De prueba con esta. Rápido, por favor, que me reclaman. ¡Nit! ¡Cabrón! Ahora sí que te voy a dar esa vuelta en mi coche. Gracias. De nada. ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡No! 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 Gracias.